El Servicio Malítimo de la Guardia Civil ha rescatado a un total de 238 personas y ha auxiliado a 386, de las que resultaron 198 ilesos, 11 heridos y 29 fallecidos en las 249 intervenciones humanitarias que ha llevado a cabo durante el pasado año 2013. Asimismo, han evacuado a 11 personas y ha realizado 61 búsquedas y 92 remolques de embarcaciones. Igualmente, ha interceptado 305 embarcaciones, de las que 41 eran pateras, 79 neumáticas, 166 toy, 15 motos de agua y 4 cayucos con 4.417 inmigrantes irregulares, de los que 4.105 eran hombres, 188 mujeres y 124 menores de edad. Por otro lado, los grupos especiales de actividades subacuáticas, GEAS, pertenecientes al Servicio Marítimo, han realizado 189 servicios y recuperado 98 cadáveres. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil tiene como misión ejercer las funciones policiales de carácter gubernativo, judicial, fiscal y administrativo, atribuidas al Cuerpo de la Guardia Civil en las aguas marítimas españolas, hasta el límite exterior del mar territorial y, excepcionalmente, en aguas internacionales, de acuerdo con lo que se establecen los tratados internacionales, así como las misiones de carácter militar y aquellas otras que legalmente se le encomienden. Dependiente de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, fue creado en 1992 con cinco servicios marítimos provinciales en Acoruña, Cantabria, Barcelona, Murcia y Algeciras. En 1994 se pasó a contar con tres más con la creación de los servicios marítimos provinciales de Almería, Málaga y Huelva. Desde entonces se ha ido completando el despliegue territorial hasta alcanzar en la actualidad 22 servicios marítimos provinciales, dos destacamentos y dos grupos marítimos con buques oceánicos, con sedes en Las Palmas y Cádiz. De igual forma se han ido incorporando nuevos modelos de patrulleros con diferentes portes y características técnicas, que han venido a mejorar las capacidades, la operatividad y las condiciones del servicio. Málaga y Huelva. 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 Gracias por ver el video.